El abogado El abogado El abogado El abogado El abogado Ok, bueno, vamos a ver en la página, en el libro, en la página 35 Están las profesiones en la página 35 Ok, en el libro vamos a ver las profesiones Aquí hay la diferencia entre masculino y femenino para las profesiones Hay profesiones para masculino y femenino es igual Por ejemplo, el periodista, la periodista El artista, la artista El dentista, la dentista, la dentista, el policía, la policía, el estudiante, la estudiante, el cantante, la cantante, el médico, la médico, el contable, la contable, el taxista, la taxista Estos son, estas profesiones son igual para masculino y para femenino Y hay otras profesiones, por ejemplo, es camarero, camarera, cajero, cajera, maestro, maestra, panadero, panadera, empresario, empresaria Presidente, 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 arquitecto, arquitecto, dependiente, 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 funcionario, funcionaria Peluquero, peluquera, profesor, profesora, carnicero, carnicero, enfermero, enfermera, vendedor, vendedora, abogado, abogada, doctor, doctora, mecánico, mecánica, técnico, técnica Y, bueno, las preguntas, how to ask, if you are going to ask about the profession ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, es informal, ajá, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? Es formal, ¿a qué se dedica usted? Y, puede ser, la respuesta es, soy ama de casa, trabajo en una empresa, empresa o, ¿qué significa empresa, company? En un banco, un restaurante, soy jubilado, soy jubilada, jubilado, jubilada significa retired, estudio en la universidad, ¿ok? En qué trabajas? This is other way how to ask, en qué trabajas, en qué trabaja usted, yo soy profesor de inglés, soy funcionaria ¿Qué eres? ¿Qué eres? O, ¿qué es usted? Soy camarero, trabajo en un restaurante, soy maestra, trabajo en una escuela Esa es la forma de preguntar. Vamos a ver en la página 36 I think all these kind of professions you already know El profesor, el empleado, el obrero, el ingeniero, el campesino El campesino, el campesino trabaja, 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 trabaja en la fármica el camarero, ok, el dependiente el médico, el doctor, ok, el mecánico, el policía, la enfermera el electricista, el albañil, ok, el cocinero el periodista, el abogado, el actor ok, por favor, van a hacer el ejercicio van a contestar este ejercicio están las letras, dice, coloca la letra de los dibujos en sus casillas correspondientes coloca la letra, está la letra A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, por favor, escríbanlas en la casilla en la casilla es en box, ajá, a ver, profesor A A, empleado B, obrero C, campesino C, camarero I, dependiente G, enfermera F, mecánico J, policía albañil D, cocinero actor y abogado H ok, muy bien vamos a continuar a ver, pongan atención now you already know, por ejemplo, para preguntar como te llamas ¿verdad? como te llamas ¿cuántos años tienes? but now you are going to learn how to introduce to somebody ajá, how to introduce esta es en la lección cuatro en the lesson number four in the extra note you have this es muy fácil es muy fácil está Julia y Luis eh, Julia dice hola Luis hola Luis y Luis dice hola Julia ¿qué tal? bien, gracias mira, te presento te presento significa I introduce to you ajá te presento a Leticia y Esther son colombianas son colombianas y dice mucho gusto ¿qué significa mucho gusto? nice to meet you nice to meet you entonces vamos a a practicar por favor repitan repitan por favor Julia dice hola Luis hola Luis hola Julia ¿qué tal? hola bien bien gracias gracias mira mira ¿qué significa mira? mira 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 te presento te presento a Leticia y Esther te presento a Carlos y a Leticia te presento a Carlos y a Leticia y a Leticia ok and then Luis dice mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto en el otro lado también puedes decir mucho gusto también hay otras palabras you can say encantado 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 o encantada si es chico por ejemplo en your case you say encantado en your case say encantada it's my pleasure encantado mucho gusto es por vos eh por vos mucho gusto ok y o encantado y encantada bueno entonces a ver vamos a practicar son cuatro personas ajá y you are his friend and then he say ay hola como estas hola que tal and then you introduce your friend and you introduce your friend ok es el mucho gusto mira ella es a ver dos personas y dos personas ajá you are friends son amigas ajá and then you are going to introduce your friend you say mira ella es y you say the name and you introduce your friends and then voy a say encantado o mucho gusto ok ajá aquí yo vivo que significa yo vivo I live or I stay es yo vivo tú vives el vive nosotros vivimos vosotros vivís y ellos viven otra vez yo vivo tú vives el vive nosotros vivimos vosotros vivís y ellos viven donde vives y I want to know where do you live you say donde vives donde vives donde vives donde vives the answer es yo vivo yo vivo yo vivo yo vivo en la calle calle significa street en la calle y after you tell the name of the street en la calle de la paz the name of the street es la paz yo vivo es I live en la calle yo vivo en la calle de la paz ok entonces van a van a escuchar van a contestar ¿cuántos años tiene Luisa? ¿dónde vive Luisa? ¿cuántos años tiene Julio Muñoz? ¿dónde vive? ¿cuántos años tiene Ana? ¿cuántos años tiene Sara? ¿cómo te llamas? Luisa Montenegro ¿cuántos años tiene 30? ¿dónde vive? en la calle de la cruz 87 gracias hola buenos días buenos días ¿cómo se llama? me llamo Julio Muñoz ¿cuántos años tiene? 65 ¿dónde vive? en la calle de la paz 65 buenos días señor Muñoz ¿es usted el señor Muñoz? sí soy el señor Muñoz perdón señor Muñoz yo Julio Muñoz ¿yo? ¿eres Selena? sí me encanta mucho gusto hasta luego Elena hasta luego buenos días buenos días buenos días ¿cómo te llamas? se llama Ana ¿y tu apellido? Martínez ¿y usted cómo se llama? yo me llamo Sara Martínez ¿cuántos años tiene? 7 yo tengo 7 años ¿y ella? 50 58 sí tengo 58 ok ¿recuerda la realidad? es esta ¿cuántos años tengo? 58 ¿58 años? 60 años o 68 años ¿cuántos años quieres? 30 68 68 años ok entonces por favor contesten las preguntas hola buenos días hola buenos días ¿cómo te llamas? Luisa Montenegro ¿cuántos años tienes? 30 ¿cuántos años tienes? 30 en la calle de la CUR 87 hola buenos días buenos días ¿cómo se llama? me llamo Julio Muñoz ¿cuántos años tiene? 65 ¿dónde vive? en la calle de la Paz 61 buenos días señor Muñoz ¿es usted el señor Muñoz? sí soy el señor Muñoz perdón señor Muñoz yo Julio Muñoz yo eres Selena sí me encantó mucho gusto hasta luego hasta luego buenos días buenos días ¿cómo te llamas? se llama Ana ¿y tu apellido? Martín Martín ¿y usted cómo se llama? yo me llamo Sara Martín Martín ¿cuántos años tienes? 7 yo tengo 7 años ¿y ella? 50 58 sí tengo 58 ok ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene Luisa? 30 30 30 ¿dónde vive? en la calle de la Cruz número número calle de la Cruz ahorita chequen ¿cuántos años tiene Julio Muñoz? ¿cuántos años tiene Julio Muñoz? 85 85 ¿y dónde vive? en la calle de la Paz ¿no? ¿y ¿cuántos años tiene Ana? 7 7 7 y ¿y cuántos años tiene Sara? 58 58 58 58 58 solamente solamente aquí en la calle de la Cruz 87 y aquí es de 69 ok ok entonces todo el diálogo ¿entienden? todo el diálogo ¿sí verdad? entonces se preguntan ¿cómo te llamas? ¿cuál es su apellido? ¿cuántos años tiene? ¿dónde vive? entonces todo el diálogo es sobre presentaciones bueno vamos a continuar la familia la familia esta este es el el padre madre tía tío hija hijo ok a ver repitan por favor padre madre tía tío hija hijo este sería padre madre tía tío 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 esta es la familia ¿verdad? esta es la familia este él es Manuel se llama Luis Carla David Ana y Laura entonces aquí en la familia ella es la madre y él es el padre ella es la abuela abuela él es el abuelo abuelo ella es hija ella es la hija y es la madre es el hijo y es el padre esta es la relación entre ellos dos ella es mujer la mujer mujer o esposa mujer ¿qué significa mujer o esposa? wife ajá mujer o esposa marido marido o esposo ajá ¿qué significa marido o esposo? husband aquí está madre o mamá ajá padre o papá hermana y hermano hermana y hermano hija hija y es hijo él es el abuelo abuela ella es la nieta 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 y nieto él es abuelo abuelo nieta abuela nieto ellos son los padres padres padre madre y los dos son padres ¿qué significa padres? parents ajá después los hijos hijos es en plural es femenino y masculino son hijos aquí son los abuelos los abuelos ellos son los nietos los nietos los nietos este ya son los parentesco ese es mi padre como ese es mi padre mi madre mi abuelo mi abuela mi hijo mi hija mi hermano mi hermana mi sobrino mi sobrina sobrino sobrina que es nephew y niece nephew y niece ajá mi sobrino sobrina tío tía primo prima primo prima ¿qué es primo prima? casa cuñado cuñada cuñado cuñada cuñado es brother in law y sister in law cuñada nieto nieta en plural sería mis abuelos aquí serían mis padres mis padres ¿verdad? mis padres mis abuelos mis abuelas mis hijos mis hijas mis hermanos mis hermanas mis sobrinos mis sobrinas mis tíos mis tías mis primos mis primas mis cuñados mis cuñadas mis nietos mis nietas ok ok aquí vamos a analizar es mujer esposa marido y esposo mujer es el parentesco es el relationship se llama you know this is the verb la mujer la mujer de Luis la mujer de Luis se llama Ana él es él es Luis y ella es la mujer la mujer de Luis se llama Ana el marido de Ana el marido de Ana se llama Luis ok se llama Luis aquí sería Ana Ana es mujer de Luis aquí el verbo es es ajá en this case por ejemplo what kind of verb we are using se llama se llama in this case I am using el verbo ser Ana Ana es mujer de Luis Ana es mujer de Luis Luis es marido de Ana Luis es marido de Ana aquí como sería la mujer de Luis se llama Ana y el marido de Ana se llama Luis Ana Ana es mujer de Luis y Luis es marido de Ana muy bien entonces aquí continuamos con la hija la hija de Luis se llama Laura el hijo de Ana el hijo de Ana se llama David la madre de David la madre de David se llama Ana el padre de Laura se llama Luis aquí sería Ana es madre de David y Luis es padre de Laura Laura es hija de Luis y David es el hijo de Ana aquí así como sería la hija de Luis se llama Laura y el hijo de Ana se llama David David después es la hija la hija o hija 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 david es hijo de Ana ok la de David se llama se llama Ana la madre la madre de David se llama Ana el padre de Laura se llama Luis Ana Ana es madre de David y Luis es ok a ver aquí vamos a hacerle hacer aquí como sería la nieta de Manuel se llama Laura el nieto de Carlos el nieto de Carlos se llama David Laura nieta de Manuel y David es nieto de Carla aquí la abuela de David se llama Carla se llama Manuel el abuelo de Laura se llama Manuel Carla es de David y Manuel Manuel es abuelo de Laura muy bien no entonces aquí chistan ay sorry porque creo que esto es nuevo de espalda que no no hay no es la familia hernández este es José y Carmen José y Carmen José es el esposo y la mujer tienen tres hijos uno, dos y tres hijos Eva está casada con Ramiro y tienen un hijo, se llama Enrique y Juan Juan es el esposo de Consuelo, tienen dos hijos María y Luis Luis, sorry this exercise, we cannot do it because I didn't bring this pen pero, anyway en el libro por favor en la página 38 en la página 38 es Tomás y María es una en la página 38 es una lección, dice Tomás y María hola, buenos días buenos días ¿cómo te llamas? me llamo María y tú yo me llamo Tomás ¿y ella quién es? ella es mi amiga Carla ¿qué eres? soy estudiante de idiomas ¿y tú qué eres? yo soy médico ¿y Carla qué es? ella es secretaria ¿de dónde sois? yo soy de España y mi amiga Carla es de Inglaterra ¿y tú de dónde eres? yo soy de Alemania ¿de qué ciudad eres? yo soy de Bonn ¿y vosotras? ¿de qué ciudad sois? Carla es de Londres y yo soy de Málaga es una ciudad muy bonita sí, es verdad ahora me voy a clase hasta luego Tomás adiós ok por favor a ver los chicos los chicos son Tomás y las chicas es María ok chicos Tomás you can start reading hola hola buenos días you are Tomás una, dos, tres hola you are going to read los chicos son Tomás Tomás y las chicas son son María ok vamos a ver Tomás hola buenos días buenos días ¿cómo le llamas? me llamo María ¿y tú? yo me llamo Tomás y en ella ya me llamo y en ella ya me llamo y en ella ya es mi Amita Carla ¿qué eres? tú eres tu leo de que me llamo y tú ¿qué eres? tú eres mi doctor y como María que eres en ella ya es secretaria ¿y dónde eres tú? tú eres de España y mi mamá carámenas de la tierra tú te lo eres tú eres Barangá que tú eres yo te lo eres tú eresés tú eres yinde pues vosotras que tú eres mi Dios te lo eres y mi Dios te lo has , te lo has que tú eres a que tú eres mi Nederland Ajá. Por favor, contesten las preguntas, por favor, contesten las preguntas. ¿Qué es María? ¿De dónde es Tomás? ¿Qué es Tomás? ¿Quién es Carla? Etcétera, etcétera. Contéstenlas. A ver, vamos a checar. ¿Qué es María? Es estudiante de idiomas. Ok. ¿De dónde es Tomás? Es de Alemania. ¿Qué es Tomás? Es médico. ¿Quién es Carla? Es amiga de María. ¿De dónde son Carla y María? Carla, ¿de dónde es? Carla es de Inglaterra y María es de España. ¿Y qué es Carla? Es secretaria. ¿De qué ciudad es Tomás? Ciudad, ¿qué significa ciudad? City. Él es de Alemania, ¿pero de qué ciudad es de? Bonn. ¿Y María? Es de Málaga. ¿Cómo es Málaga? ¿Cómo es Málaga? ¿Qué significa cómo? ¿Cómo es Málaga? Es una ciudad bonita. ¿Y tú de dónde eres? You have to answer. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de, por ejemplo, Malasia. ¿De dónde eres? De Malasia. ¿Cómo te llamas? You answer. Yo me llamo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo soy estudiante. ¿Y de qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? De Penang, de Ipo, de Guadalumpur, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, en la página 39, en la página 39, aquí vienen muchas preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿cómo te llamas? En la página 39, en esta página, en la página 39, dice, ¿cómo te llamas? Me llamo, y you save your name. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es, mi apellido es, y you must tell your family name. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué significa cuántos hermanos tienes? How many brothers and sisters you have? Tengo, por ejemplo, un hermano, dos hermanos, y una hermana, no sé. ¿Cuántos años tienes? Tengo veinticinco años. ¿Tienes hermanos? Sí, this is other way how to ask about your brothers. ¿Tienes hermanos? ¿Qué significa tienes hermanos? Es, do you have, do you already know? Ajá, es en esta. A ver, es en esta. En la siguiente página, en la página. A ver, vamos a checar de nuevo. ¿Cómo te llamas? Ok. You answer, me llamo. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Significa how many brothers and sisters you have. Después, ¿cuántos años tienes? Tengo veinticinco años. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Tienes hermanos? Es, do you have brothers and sisters. Sí, tengo tres. Entonces, this is other way how to ask. ¿De dónde eres? Yo soy de Malasia. Soy Malasio. O soy de España y you are from other countries. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Penang. ¿Cuál es tu correo electrónico? Correo electrónico es email. Correo electrónico significa email. Mi correo electrónico es, y after you tell the, el correo electrónico. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es el 0-1-2-5-4-6-9-8-7-8. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es, dirección, ¿qué es dirección? Address. This is a new question. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es, y after you tell the, el correo electrónico. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas? ¿Qué significa idiomas? Es languages. ¿Cuántos idiomas hablo? Tres idiomas. Uno, dos, tres. Por ejemplo, español, malayo, inglés, chino. ¿Qué idiomas hablas? Hablo francés y ruso. ¿Qué idiomas hablas? This is other way how to ask. ¿Qué idiomas? ¿Qué idiomas hablas? Hablo. Hablo el, hablo significa to talk. Es el verbo hablar. Hablar es to talk. Es yo, yo hablo, yo hablo, tú, hablo. Hablas, él. Habla. Nosotros. Hablamos. Vosotros. Habláis. Y ellos. Hablan. Hablan. Entonces, atención con la conjugación. Por ejemplo, aquí es, yo hablo, yo hablo, inglés, malayo, y, y you want to add one more, por ejemplo, para la gente que habla chino, chino. Okay, tú hablas. El habla. Hablamos. Habláis. Y hablan. Hablan. Okay. Then, now, you are going to practice all these kind of questions. Ajá. First, you can read. First, you can read. After, don't read. All these kind of questions. Don't read. Ajá. And then you say, ah, hola. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llamas? Sí. Ajá. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos? Sí. Sí, sí, tengo. ¿Cuántos hermanos tienes? Usually, you ask first, ¿tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos? I want to know how many. Tengo dos hermanos. Okay. Puede ser, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu correo electrónico? Etcétera, etcétera. A ver, entonces, vamos a practicar rápidamente. Bueno, y después sin ver, ¿eh? First, you try to read. Y after, don't read. All of this. A ver, por favor. Ustedes. First, you can read. After, don't read. And then, after, you can come and perform. Ajá. A ver, practiquen ustedes dos. Okay. You're ready? A ver, vamos a escuchar a... A ver, un aplauso a ellas. Un aplauso. A ver, vamos a escuchar a... Y después, ustedes. After, you can do it. Ajá. Try to don't read, ¿eh? Try to don't read, por ejemplo, Hola, ¿cómo te llamas? Ajá. ¿Cuál es su apellido? Ajá. Okay. Try to don't read, is possible, ¿eh? Try to don't read. Y yo cuento usted, ¿cálite mío qué? Ok, ajá. Tengo que continuar. A ver, un aplauso, por favor. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Ah, yo también, ¿y tú cómo te llamas? Ajá. ¿Y tú cómo te llamas? Mi apellido es... Ajá. The full, full question, full question. Ah, full question. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es un hombre. Ajá. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos? Hermanos tienes. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo no tengo hermanos. 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 ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Hermanas. Ah, okay. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 años. Ajá, 21 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Tienes. Tienes. Tienes, no tienes. Tienes. Tengo 21 años. Ajá. ¿Tienes hermanos? No. No, no, no tengo. No, no tengo hermanos. ¿Y tú viernes hermanos? No. No, él tiene hermanas, hermanos no. Ajá, ajá. ¿De qué? ¿De qué? ¿Ciudad? ¿De qué ciudad? ¿Ciudad eres? Ajá. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Yachta. ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? Electrónico. 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 A ver, repitan por favor. Electrónico. 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 Mi correo electrónico es... Es... ¿Qué es tu correo electrónico? Sí, no pico. Electrónico. Electrónico. ¿Qué es tu correo electrónico? ¿Qué es tu correo electrónico? Sí, no pico. Número de teléfono es... 0, 16, 45, 45. Ok. 70 y 8. Ajá. 1 y... 7. Ok. Ajá. ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi número de teléfono es... 0, 16, 40 y 2, 30 y 10, 0, 40 y 1. ¿Qué es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es... A la pena número, you must tell the whole address, ah... ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas, inglés, maravilloso, chino. ¿Y chino? Chino. 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 ¿Y tú cuántos idiomas hablas? Hablas tres idiomas. Hablo. Hablo. Hablo, no hablas, hablo. Hablo. Ajá. ¿Qué es idiomas? Hablo inglés y español. Español, un poco de español, un poco de español. ¿Por qué? ¿Y tú qué idiomas hablas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, a ver, a ver aquí, ¿ustedes pueden? A ver, a ver, a ver, a ver un aplauso, try to don't read, try to don't read, a ver, un aplauso, traten de, traten de no leer. All right. hermana hermano no un hermano sí un hermano cuantos hermanos tienes uno tres hermanos ok de qué de penales puede ser el correo electrónico y el correo electrónico por ejemplo es Lidia Ram bien bajo cincuenta y siete este es arroba yahoo.com.mx este es punto arroba 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 punto com punto mx arroba yahoo.com punto mx ok bueno continuamos cuál es tu número de teléfono cuál es tu número de teléfono mi número de teléfono aroo ah 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 52, 52, 52, 52, 53, 7. Ok. Inglés, 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 Himalayo, Chino, ok. Ok. ¿A qué te dedicas? Estudiante. Estudiante, muy bien, ok. Ahora yo voy a preguntarles, voy a preguntar diferentes las preguntas así a todos, eh. Tentos no lees. Bueno, a ver, vamos a empezar, ¿cómo te llamas? Escuchen bien la pregunta, eh. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rappel. Ok. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido Sato. Ok. ¿Cuántos años tienes? Try to don't read. ¿Cuántos años tienes? Sí, tengo un hermano. No. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tienes 21 años. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Tienes hermanos? No. No. Ok. Eh, ¿tú tienes hermanos? No. No. ¿Tienes hermanos? Sí. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, tengo dos hermanos y una hermana. Tienes dos hermanos y una hermana, ok. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy. Ajá. Eres estudiante. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas. ¿Tres idiomas? Malayo. Malayo. Inglés y Filipino. Y Filipino. Oh, muy bien. Habla tres idiomas. Bueno, ¿y de dónde eres? Malasia. Ella es de Malasia. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy? Yo soy Malasia. Malasia. Ok. You know, you already know a lot of questions you can identify, you can speak very much. Bueno, entonces, muy bien, muy bien. Este, you try very hard. Vamos a continuar con un ejercicio. En la página, en la página cuarenta, en la página cuarenta es una audición, es en la recepción. Dice, en la recepción de una escuela de español de Madrid, tres estudiantes dan sus datos personales. En la recepción de una escuela, hay tres estudiantes, entonces, por favor, escriban el nombre, aquí ya viene, Paolo, apellido, de Sosa, nacionalidad. Escuchen la audición y escriban la información que se les piden. Por ejemplo, nacionalidad, edad, ¿qué significa edad? Age. Age. Profesión. Teléfono. Correo electrónico. Correo electrónico, eso already is there. Y you want to, the answer is here, in this box, you must choose the answer, the answer is here. Bueno, a ver, vamos a ver. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Paolo. ¿Paolo o Paolo? Paolo, conmigo. ¿Y tu apellido? De Sosa. ¿De dónde eres? De Brasil. Ah, brasileño. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿A qué te dedicas? Soy subidente. ¿Y tienes móvil? Sí, mi número es el 675-312-908. ¿Codeo electrónico? Sí, claro. Paolo 102, arroba, habla, entre el fondo. Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí en un momento, que ahora mismo te llamo. Cuatro. Uno. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Paolo. ¿Paolo o Pablo? Paolo, conmigo. ¿Y tu apellido? De Sosa. ¿De dónde eres? De Brasil. Ah, brasileño. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿A qué te dedicas? Soy subidente. ¿Y tienes móvil? Sí, mi número es el 675-312-908. ¿Codeo electrónico? Sí, claro. Paolo 102, arroba, habla, punto com. Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí en un momento, que ahora mismo te llamo. Dos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vimy. Vimy, ¿cómo se escribe? V-I-G-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí, 913490025. ¿Tienes correo electrónico? No, no tengo. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llamo. Dos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vimy. Vimy, ¿cómo se escribe? V-I-G-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí, 913490025. ¿Tienes correo electrónico? No, no tengo. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llamo. Tres. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamo? Barbara. ¿Y tu apellido? María Rufo. ¿De dónde vienes? Alemana, de Múnich. ¿Y, Barbara? ¿Cuántos son los fines? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy enfermera. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. Barbara5.com. Gracias. Enseguida te llamo para hacer el test de nieve. Tres. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamo? Barbara. ¿Y tu apellido? María Rufo. ¿De dónde vienes? Alemana, de Múnich. ¿Y, Barbara? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy enfermera. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. Barbara5.com. Gracias. Enseguida te llamo para hacer este e-mail. Bueno, ¿qué? A ver, empezamos con el número uno. El nombre, su nombre es? Paulo. ¿Apellido? De Sosa. De Sosa. ¿Cuál es su nacionalidad? Brasileño. Brasileño. ¿Cuántos años tiene? Diecinueve. Diecinueve. ¿Cuál es su profesión? Estudiante. Estudiante. ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su teléfono? Diecinueve. 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 Seis, siete, cinco, tres, uno, dos, nueve, cero, ocho. Correo electrónico. ¿Cuál es su correo electrónico? Paolo. Uno, cero, dos, arroba, aula.com. El número dos, el número dos es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Katia. ¿Y cuál es su apellido? ¿Cuál es su nacionalidad? Francesa. ¿Cuántos años tiene? Veintisiete. Veintisiete. ¿A qué se dedica? Es camarera. ¿Cuál es su teléfono? Nueve. Nueve, uno, tres, cuatro, nueve, cero, cero, dos, cinco. ¿Y el correo electrónico? No. No tiene. No tiene. No tiene correo electrónico. El número tres, ¿cómo se llama? Bárbara. ¿Cuál es su apellido? Tío. Mejejafa. ¿Cuál es su nacionalidad? Tío. ¿Cuántos años tiene? Mejejafa. Veinticuatro años. ¿Cuál es su profesión? Enfermera. Enfermera. ¿Y su teléfono? No. No tiene. ¿El correo electrónico? Bárbara. 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 Bárbara cinco, arroba, mail, punto com. Ok, muy bien. En la parte de abajo, en esta parte, por favor, escriban con sus datos. Completa la siguiente ficha con tus propios datos. Completa significa complete. La siguiente ficha, the following card, con tus propios datos with your own information. Por ejemplo, me llamo, and then you write down there. Me llamo, yo soy de, vivo en, tengo tantos años. Yo soy, trabajo en, mi número de teléfono es en, mi dirección o mi correo electrónico es, ¿ok? Ahora con la nueva, eh, actually, now because of the time, I don't know, eh, what time is it now? But at least, at least ten minutes, ¿no? Uh-huh, ten because, oh, you are, already, you are tired? You are tired, huh? Bueno, in this case, we start the new lesson the next week. Okay. I need a lot of energy for this, huh? We have, you are going to memorize the different characteristics. Para describir a las personas, vamos a describir a las personas por sus características físicas. Okay? Las características físicas. Uh-huh. We have a game, uh-huh, and then please you take your breakfast, uh-huh, bring with a lot of energy, because you must memorize a lot of characteristics, uh-huh, a lot of words. We are going to do it step by step. First, you are going to memorize the characteristics, physical characteristics. And after, eh, one exercise, after, eh, one game. The game is quite nice. Eh, in this way, you can ask questions about the, how to describe people. Okay? Okay, well, thanks. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.